El Partido Popular de Linares. Recibimos en nuestra sede a nuestra parlamentaria Ángela Hidalgo, la cual nos va a hacer un balance de su actividad parlamentaria, a la que agradecemos de todo corazón que lleve el nombre de la provincia y de la ciudad siempre al Parlamento. No digo más, tan solo agradecer otra vez más al Gobierno de Juanma Moreno y, en este caso, a Ángela, que la ciudad de Linares esté presente, que esté recibiendo todo el apoyo. Manifestar públicamente mis más sinceras condolencias y pésame a las familias, amigos y compañeros del Parlamento, que hemos sufrido una lamentable pérdida como es la de nuestro consejero Javier Inbroda, un hombre bueno, un hombre grande, un hombre que luchó hasta los últimos días y que nunca dejó de trabajar y nunca dejó de mostrar su amor por la comunidad autónoma de Andalucía, por su educación, por el deporte y por sus jóvenes. Pero, desgraciadamente, también al mismo tiempo tengo que aprovechar esta ocasión para felicitar a los compañeros que han formado parte, han entrado a formar parte de este Comité Ejecutivo Nacional. En este caso hablo de compañeros como nuestro portavoz de Agricultura, Jota para los amigos, de nuestra consejera de Fomento, Marifran Carazo, Elías Bendodo, que ha sido designado como coordinador general del Partido Popular a nivel nacional, y de nuestro jinense de Pro, Juan Bravo, nuestro consejero de Hacienda y Financiación Europea, que va a formar parte de ese gran equipo que, sin duda, estoy plenamente convencida, va a llevar a Alberto Núñez Feijó a ocupar en breve la presidencia del Gobierno. Entre otras cosas porque España lo necesita y porque Andalucía también lo necesita. Hoy hablamos de actividad parlamentaria, hablamos de un balance de toda esta legislatura que ha sido –permítanme que lo diga– una legislatura un tanto extraña, entre otras cosas porque, como todos sabéis, ha estado presidida durante nada más y nada menos que dos años por una situación que hemos sufrido todos, las consecuencias de esta nefasta pandemia, pero también la ha sufrido el Parlamento y su actividad parlamentaria. Durante esos duros meses de confinamiento, la actividad parlamentaria se paralizó por completo y después funcionó, pero funcionó también durante un tiempo a medio gas, con comisiones y plenos en los que teníamos que hacer doble turno para guardar las medidas y las distancias de seguridad. Y, en definitiva, hemos estado durante bastante tiempo trabajando a medio gas. Pero eso no ha impedido que lo sigamos haciendo y, como ha dicho nuestra presidenta, que la voz, en este caso de Linares, se haya escuchado en el Parlamento. Y puedo decir, a boca llena, que más que nunca. Ahora, más adelante, entraré en detalle de todas las iniciativas que se han llevado a este Parlamento relacionadas directamente con la ciudad de Linares. Me gustaría también recordar –ya lo saben– que por el Partido o por el Grupo Parlamentario Popular de Jaén somos tres los representantes, los diputados que integramos ese grupo. En total hemos registrado un total de seiscientas setenta y cinco iniciativas. De ellas, trescientas cincuenta, pues he tenido el honor de registrar, defender en distintas comisiones y en plenos, y de esas trescientas cincuenta iniciativas registradas por esta parlamentaria, exactamente un diez por ciento, treinta y cinco –resulta curioso–, pero exactamente el diez por ciento. Treinta y cinco iniciativas aluden y atañen directamente a la ciudad de Linares. Otras tantas han sido de forma indirecta, pero hoy hablaremos únicamente de las que han afectado y, en este caso, han beneficiado a nuestra ciudad de Linares. Formo parte –como portavoz he formado parte y sigo formando, claro, hasta que la legislatura finalice de numerosas comisiones–, de la Comisión de Fomento, de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Economía. Soy portavoz de la Comisión de Asuntos Europeos, pero esto no me ha impedido que muchas iniciativas relacionadas con Linares en otras materias, que no son específicamente de esas, como cultura, patrimonio, educación, sanidad, hayan llegado y hayan sido defendidas en las comisiones correspondientes de salud, en las que también he podido asistir para defender iniciativas sobre la ciudad de Linares. En pleno –también lo habéis visto y habéis sido todos testigos– ha estado en nombre de Linares en las sesiones plenarias, pues a través de esas proposiciones no de ley que he llevado al Parlamento, en este caso tres, en materia de asuntos ferroviarios, en los que pedíamos, entre otras cosas, la recuperación del tren Talgo-Granada-Madrid, comparada a la estación de Linares-Baeza, en la que pedíamos, entre otras cosas, el establecimiento y la salida de cuatro trenes de Madrid a Cádiz, la línea, el trayecto Madrid-Cádiz, pero comparada en Jaén, Córdoba y Sevilla. Y reivindicábamos en esa proposición no de ley que tuviera también una parada en la estación de Linares-Baeza de esos cuatro servicios ferroviarios. Me centro en las iniciativas que os he dicho antes, las iniciativas relacionadas también de una forma más estrecha y directa con la ciudad de Linares. He dicho antes, son treinta y cinco iniciativas sobre temas muy dispares y muy diversos, pero que sí entiendo que afectan a lo más importante de nuestra ciudad, a todo aquello que ha sido más urgente, necesario y que teníamos que conseguir y, de hecho, se ha conseguido de forma perentoria para nuestra ciudad de Linares, porque nos habían dejado anteriores gobiernos socialistas, ruina, caos, miseria en la ciudad de Linares. Y hoy se habla de Linares siempre en positivo. En positivo porque han sido mucho trabajo, mucho trabajo por esta ciudad en el Parlamento de Andalucía, mucha preocupación por Linares y, sobre todo, mucho amor por Linares, que está plasmada en todas y cada una de esas treinta y cinco iniciativas. Iniciativas como el Plan de Actuación Urgente –yo lo llamé en un principio, cuando empecé a trabajar en ese tema, en esa cuestión– Plan de Actuación Urgente en el Parque Empresarial de Linares, que finalmente acabo llamándose un plan de reacción inmediata. En ese plan, como ya sabéis, se contempla entre tres fases y actuaciones que van a conseguir que, finalmente, el Parque Empresarial de Santana vuelva a resurgir de sus propias cenizas y vuelva a ser el revulsivo para un Linares industrial que, seguro que tiene presente, lo está teniendo y tiene futuro. Esas tres fases eran la cesión, lo que se planteaba en esa primera propuesta, en ese primer proyecto de Plan de Actuación Urgente, la cesión de los terrenos al Ayuntamiento de Linares, la cesión de la gestión, y ahí está, así se hizo. Se cedió esa explotación, esa posibilidad para que el Ayuntamiento sea quien lo gestione y lo explote directamente. Una segunda fase, en la que estamos ya realizando los primeros trabajos, que consiste en la adecuación del Parque Empresarial, de todas y cada una de sus naves, de los elementos y zonas comunes del Parque Empresarial, y, en definitiva, de darle contenido, dinamismo y actividad. Ya se han abonado por parte de la consejería, por parte del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, los 6,4 millones de euros a los que nos comprometimos, y pronto echará a andar ese proyecto de futuro para Linares. Y una tercera fase, de captación de empresas. ¿Para qué queremos un parque industrial repleto y lleno de naves si no somos capaces de captar y atraer empresas a nuestra ciudad? Para ello, el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno se comprometió con Linares a aportar 5 millones de euros. Y, de hecho, ya se está viendo, no en el Parque Empresarial de forma directa, que también con la llegada de empresas como Evolutio en ese centro de infraestructuras críticas, en lo que antes llamábamos CISPI, donde se ha instalado una empresa también relacionada con el tema de la seguridad y ciberseguridad y el I más D más I, como es Evolutio, sino también en otras zonas y en otros polígonos industriales de Linares. Hemos conseguido, a través del Gobierno de Juan Manuel Moreno, en este caso también de la Consejería de Fomento, facilitar suelo en otras zonas de Linares, como ha sido el caso de la empresa Cofares. Ahí está también, es una realidad, se están ejecutando las obras y consideramos que en breve empezarán ya a funcionar y a trabajar y a crear empleo, que es en definitiva de lo que se trata, o la llegada de otras empresas como Bauces, Actia System. Y esperamos y deseamos que esos 5 millones de euros que por parte del Gobierno andaluz se van a depositar, se van a gestionar, sean capaces de atraer empresas a todo ese polígono industrial que debe ser el futuro, el futuro de nuestra ciudad. Otro proyecto que era primordial para la ciudad de Linares, vamos a recordarlo, el ramal Linares-Badollano, era esencial que desde ese parque empresarial consiguiéramos que se captaran, se trajeran empresas fuertes, empresas que fabriquen productos de tonelaje y que necesiten, o no sean de tonelaje, pero que necesiten el transporte ferroviario para trasladar sus mercancías. Y en este caso, era un elemento más para atraer empresas el que se facilitara la conexión ferroviaria con la Línea de Madrid a través de una playa de vías dentro del parque empresarial de Santana, hasta su punto de destino de esas mercancías. Pero no solo en materia industrial, que era el objetivo primordial, sino también en materia de formación para desempleados. Esa rehabilitación que se llevó a cabo en el centro de formación conocido como el PPO. Los cursos de formación, que a lo largo de estos tres años se han llevado a cabo de forma continuada, después de más de diez años de cierre del centro y de parálisis total. Ha sido también un empeño de este Gobierno andaluz, este Gobierno del cambio, y ahí se han conseguido y ahí están los resultados. O en materia sanitaria, con inversiones en infraestructuras que eran necesarias porque se habían quedado obsoletas y arcaicas más propias del siglo XIX que de nuestra época y del siglo XXI. Hace poco asistíamos a la inauguración de esa nueva planta UCI, que de verdad es una maravilla y es lo que Linares necesitaba, que requería y urgía un hospital local, acorde a la población de Linares y de toda la comarca que atiende. Pero también se han hecho inversiones en otras infraestructuras. Recordemos el Hospital de los Marqueses, con esa unidad, esa ala especializada que se coloca en su parte exterior. O inversiones en otros centros sanitarios de la ciudad. Otras iniciativas, también relacionadas con Linares, de las que se ha debatido y se ha hablado en el Parlamento Andaluz, en este caso en la Comisión de Agricultura, infraestructuras hidráulicas, la necesidad de ampliar de una vez por todas la estación depuradora de aguas residuales de Linares y en las que hay ya comprometidos por parte del nuevo Gobierno de nuestra consejera de Agricultura, Carmen Crespo, seis millones de euros. Otras iniciativas que también dieron sus resultados y que ahí están, como es la Escuela de Formación para la Policía Local. En este caso, fue una iniciativa que trasladé a la Consejería de Presidencia, no de las que yo formaba parte, como he dicho antes, sino de otras, a las que he elevado también iniciativas relacionadas con Linares y, en este caso, la Escuela de Formación Pública, en esa delegación para Andalucía Oriental, que se ha instalado, se ha aprobado ya y está funcionando aquí en la ciudad de Linares. Otra iniciativa que se convirtió en proyecto y que se ha convertido en una realidad y en un resultado que todos los linareses podemos ver y disfrutar. Otros casos, como las inversiones en el yacimiento de Cástulo, en el museo también arqueológico de Cástulo, que ya se ha realizado la adecuación de nuestro museo con un importe aproximado a los 100.000 euros, 95.000, creo recordar. Bueno, el yacimiento de Cástulo es el proyecto que se acaba ya de adjudicar para la adecuación de mobiliario urbano, agua, arreglo de sus accesos, y que va a suponer una inversión superior a los 600.000 euros. Son, en definitiva, iniciativas parlamentarias. Fueron originariamente ideas que lo tenía claro que tenía que llevar al Parlamento de Andalucía, como en este caso, como representante no solo de Linares, sino también de la provincia de Jaén. Pero, permitidme que lo diga sinceramente, como linareses, pues me corre por las venas y me preocupa mucho la situación y me preocupaba mucho la situación de Linares. Por eso, pues eran ideas que se convirtieron en iniciativas que el Gobierno andaluz del cambio plasmó en proyectos y diseñó proyectos y que hoy han sido ejecutados y convertidos en realidad. Ahora, yo creo que podemos decir a boca llena –puedo hacerlo hoy aquí, ante los medios de comunicación– que nunca jamás un Gobierno andaluz hizo por Linares tanto en tan poco tiempo. Cerca de 50 millones de euros –me han faltado muchas inversiones más en las que entrar en detalle, pero que las conocéis ya, porque se ha hablado ya públicamente en numerosas ocasiones– cerca de 50 millones de euros en inversiones en menos de cuatro años. Por ello, no me duelen prendas. Y lo digo con la boca llena que nunca jamás un Gobierno andaluz hizo tanto por Linares en tan poco tiempo. Y no ha sido para mí, ha sido para mí un gran honor y un gran placer, pues, trabajar por mi ciudad en sede parlamentaria. Voy a seguir, lógicamente, haciéndolo esta legislatura y lo que quede por delante ya en la función que me corresponda desempeñar, pero siempre, siempre, con la defensa de los intereses de los 57.000 linareses por delante. Gracias. 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 Gracias.